Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Y bueno, pues yo soy Raquel Cárcamo y soy la directora del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, que es un servicio público que depende del Real Patronato de Discapacidad y lo gestiona Plena Inclusión España. Vale, como podéis ver, ahí hay una foto de Toledo, que yo creo que a muchos les sonará, porque estando aquí en Toledo, algún toledano habrá venido aquí al evento. Y yo lo que quería era lo primero, que reflexionéis sobre una pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de tu barrio? Simplemente para que lo penséis con vosotros mismos. Y bueno, pues ahora os quiero contar yo qué es lo que a mí más me gusta de mi barrio. Yo soy de Madrid, de un barrio que se llama Quevedo. Y es un barrio en el que hay muchas tiendas, hay bibliotecas, hay cines, hay muchas opciones de transporte público, también hay varios centros de salud, hay bares, y además está cerca de mi trabajo y cerca también de donde vive mi familia. En definitiva, es donde yo he elegido vivir. ¿Y por qué he empezado hablando de nuestros barrios? Porque nuestros barrios y nuestras ciudades forman parte de la comunidad. Y vivir en la comunidad es algo muy importante, porque además os voy a contar un secreto, que todas las personas construimos nuestras comunidades. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que, por ejemplo, todas las personas conectamos con nuestros vecinos, con nuestros amigos del barrio, también conectamos con los recursos que hay en el barrio, por ejemplo, hospitales, teatros, cine y todo lo que nos ofrece el barrio. También nos conectamos con nuestras metas, nuestros deseos, que muchas veces para cumplirlos tenemos que hacerlos dentro de la comunidad. Y por último, también nos permite conectarnos con nuestras fortalezas y nuestros dones. En resumen, que la comunidad va a crecer desde lo que cada uno es capaz de aportar a su barrio y a su entorno, y, bueno, pues a la vida de otras personas. Pero claro, para que esto ocurra, hace falta recibir apoyos, porque recibir apoyos y también, pues eso, recibir apoyos. Porque además, os voy a contar un secreto, que es que hay dos motivos por los que es muy importante todo el tema este de los apoyos. Uno es porque es nuestro derecho. Y otro de los motivos es porque además, pues al final, el recibir apoyos y el dar apoyos, te permite tener oportunidades para conectarte con otras personas en espacios comunitarios o adiosos. Y esas conexiones van a hacer que tengas muchas más opciones para tener una buena calidad de vida y, bueno, pues realizar tu proyecto de vida y tu vida, pues como quieres. Me acabo de dar cuenta, me acabo de dar cuenta de que llevo un rato hablando de construir comunidad, pero no he explicado qué es comunidad. Lo siento, ahora mismo os lo explico. La comunidad es el espacio donde tiene lugar la vida. Es el espacio de pertenencia y el espacio de contribución. También es el espacio donde se dan las relaciones y podemos conocer a otras personas. Es el espacio también donde estamos todas las personas y además donde podemos hacer elecciones. Y además es el espacio donde se generan oportunidades y, en definitiva, donde todo sucede. Por eso podemos decir que la comunidad es nuestro tesoro. Ahora os quiero contar un secreto que me encanta la cocina y ¿sabéis cuál es un ingrediente fundamental para que una comunidad sea acogedora y funcione bien para todas las personas? Es la diversidad y por eso podemos decir que la diversidad es un regalo de la vida. Bueno, ahora os voy a hablar un poquito rápido sobre mí. Yo soy la quinta de cinco hermanos y mi historia comienza con el embarazo de mi madre. Y, bueno, pues fue un embarazo completamente normal. Pero es verdad que en el momento del parto hubo una serie de complicaciones y yo me quedé sin oxígeno en el cerebro durante un tiempo. Así que, desde el minuto uno en el que nací, los médicos les dijeron a mis padres que yo tenía discapacidad intelectual. Mis padres, bueno, mis padres querían que yo estudiara en el mismo colegio donde habían estudiado mis hermanas mayores. Así que, efectivamente, entré en infantil, pues en el mismo colegio que mis hermanos. Y al principio todo iba muy bien, pero es verdad que llegó un momento en el que pasamos a primaria. Y claro, en primaria empiezas a ver cosas más complicadas de lenguas, de lengua empiezas a ver cosas más complicadas de números, algunas operaciones, y yo me di cuenta en ese momento, y mis compañeros también, de que cualquier cosa nueva que explicara el profesor, yo tardaba el triple en aprenderla que mis compañeros. Mis compañeros, la verdad es que ante esto, pues reaccionaban con burla. Por ejemplo, cuando tenía que salir a hacer algún ejercicio a la pizarra y no sabía cómo hacerlo. Y entonces, pues yo me sentía muy sola, me sentía muy triste. Y bueno, pues mi relación con los profesores también era un poco complicada, porque me hacían sentir que yo nunca me esforzaba lo suficiente. Y bueno, pues es verdad que fue una época bastante, bastante dura. Por suerte, no siempre fue así, porque en tercera de la ESO apareció Francisco, que era el profesor de matemáticas, la asignatura que yo más odiaba de todo el colegio y con la que más dificultades tenía. Y bueno, ¿qué pasa? Que Francisco, con su forma de dar clase y su forma de entender el aula, pues la verdad es que me hizo por primera vez sentirme a gusto y visible en clase, hasta el punto de que me hizo dos regalos fundamentales. El primero de ellos, descubrí con él que las matemáticas, cuando las entiendes, son divertidísimas. Hasta el punto de que un día, como se acercaba mi cumpleaños, mi familia me preguntó, oye Raquel, ¿qué quieres que te regalemos por tu cumpleaños? Y yo dije, ay, pues Francisco me ha recomendado un libro de matemáticas, que la verdad es que es divertidísimo, me encantaría que me lo regalaseis. Imaginaros la cara que se le quedó a mi familia. Vamos, mi hermano me dijo que si no me habrían abducido a los extraterrestres. Pero os tengo que confesar que el segundo regalo de Francisco ya fue la leche. Con Francisco descubrí mi vocación. ¿Y cuál era esa vocación? Ser profesora, pero no una profesora cualquiera. Yo quería ser una profesora como Francisco, que consiguiera que la gente se sintiera acogida y a gusto en clase. Y con este sueño, pues llegué con bastantes dificultades hasta primero de bachillerato. Y en primero de bachillerato me encontré con un muro enorme, porque daba igual los apoyos que me buscara, profesores de apoyo que venían a casa a explicarme lo que yo no entendía, mi propia familia, que yo no podía seguir el ritmo tan rápido de aprendizaje que seguían mis compañeros. Así que me cabreé con el sistema educativo y dije, yo ya no quiero volver a estudiar, quiero ponerme a trabajar. Y así llegué al movimiento asociativo acercándome a una oficina de empleo de una entidad. Nada más llegar a esta entidad lo que más me encantó fue que por primera vez escuché a alguien de mi familia hablar de que sí, efectivamente, tienes muchas limitaciones, pero también estás llena de capacidades y tienes cosas muy interesantes que aportar. Y la verdad es que me hizo muchísima ilusión. Y además es que poco tiempo después me ayudaron a encontrar trabajo en esta oficina de empleo y eso me permitió descubrir que, claro, cuando tienes los apoyos necesarios, en este caso, pues entrar a trabajar en una empresa con el sistema de empleo con apoyo, pues resulta que, primero, todo es mucho más fácil y, segundo, resulta que puedo hacer un trabajo de la misma calidad que el que haría una persona que no tiene discapacidad. El caso es que este trabajo, pues era con un contrato temporal. Así que poco tiempo después fui al paro. Pero yo seguía en contacto con mi fundación. Y desde esa fundación en la que yo estaba como usuaria, me hablaron de un curso de plena inclusión, confederación, que era un curso de formadores para personas con discapacidad. Y la verdad es que este curso fue la leche. Porque este curso era un curso en el que todos los alumnos éramos personas con discapacidad intelectual. Y eso me permitió, bueno, pues conocer otras experiencias y otras realidades que yo, pues no había conocido. Entonces, ¿qué pasa? Que con esto descubrí que las barreras que yo había encontrado en el sistema educativo no están solo en el sistema educativo. Están por todos los ámbitos de la comunidad y por todos los ámbitos de la sociedad. Así que decidí en ese momento, no, yo ya no quiero ser profesora. Yo lo que quiero es ser activista y quiero transformar la sociedad de arriba a abajo. Y bueno, pues efectivamente al principio empecé a hacerlo de manera puntual y bueno, pues ahora desde el CEDACO es una de las muchas cosas que hago. Así que al final encontré mi forma de ser profesora. No como lo había pensado cuando conocí a Francisco, pero esta forma de ser profesora os puedo garantizar que me encanta y que no la cambiaría por nada. Y ahora os preguntaréis, pero esa mala experiencia que tú viviste en el colegio, ¿por qué fue? Pues justo por esto que tengo aquí. En fin, ¿qué es? Efectivamente, he puesto ahí una etiqueta porque muchas veces, pues cuando estamos viviendo en la comunidad, pues muchas veces nos etiquetan por cosas que tenemos diferentes. En mi caso, pues era por mi discapacidad, pero nos podemos encontrar otras etiquetas. Por ejemplo, por tener una religión diferente, por tener un color de piel diferente, o por ejemplo, por tener una orientación sexual diferente. Y esto de las etiquetas es muy peligroso. ¿Por qué? Porque es malo para la persona a la que ponen la etiqueta. Por ejemplo, es verdad que yo, durante mi etapa escolar, pues yo me sentía muy triste y muy sola. Pero, en contra de lo que nos puede parecer, también es malo para la persona que pone la etiqueta. Porque ella no es consciente y no lo sabe. Pero se está perdiendo un montón de conocimientos y de cosas que le puede compartir la otra persona. Así que, también es malo para la persona que pone la etiqueta. Por ejemplo, mis compañeros, pues es verdad que no se dieron cuenta, pero se perdieron conversaciones interesantes conmigo sobre fútbol, porque a mí me encanta el fútbol y soy del Real Madrid. Hace un momentito os he hablado de la diversidad. Y, bueno, pues ahora me gustaría explicaros brevemente qué es eso de la diversidad. Bueno, pues para eso tenemos aquí una definición que me gusta bastante, que es, todas las personas son como el resto de las personas, como alguna persona y como ninguna persona. Esta frase puede parecer un poco complicada, así que os la voy a simplificar. Esto quiere decir que cuando vivimos en comunidad nos vamos a encontrar con personas con las que tenemos algunas cosas en común, como por ejemplo los hobbies. También es verdad que nos vamos a encontrar personas con las que a lo mejor, pues, no tenemos nada en común, porque es verdad que todos tenemos algo que nos hace únicos. Y cuidado, si esa cosa que nos hace únicos no la aportamos a la comunidad, la comunidad se está perdiendo ese valor. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y también es verdad que todas las personas vamos a tener siempre algo en común con el resto de las personas. Como por ejemplo, pues que todos somos personas y que tenemos los mismos derechos y la misma dignidad. Vale, en definitiva, la diversidad es una oportunidad. Y ahora os voy a explicar por qué. Bueno, pues en primer lugar, porque es que la diversidad activa la inteligencia colectiva, activa la colaboración y además también, bueno, pues llama también a la innovación y a que ocurran cosas nuevas. También mejora la imagen hacia nosotros mismos y nos hace sentirnos, pues, mejor y más orgullosos de nosotros mismos. También aumenta las oportunidades de todas las personas y, bueno, pues también las comunidades, es verdad que son más abiertas porque incluyen a todas las personas. Y, por último, nos conecta y nos ayuda a generar apoyos mutuos. Por eso, también podemos decir que la diversidad es un regalo. Pero, pero, cuidado, no nos podemos venir arriba. ¿Por qué? Porque, aunque la diversidad es un regalo, hay dos cosas que podemos hacer con cualquier regalo, ¿verdad? Podemos aceptar el regalo o podemos devolverlo. Bueno, pues, os tengo que decir que con la diversidad pasa algo parecido. En realidad, todos esos beneficios que os he contado que trae la diversidad, no nos trae la diversidad porque sí. Para que podamos aprovechar ese regalo y aceptarlo, tenemos que saber cómo relacionarnos en concreto con la diversidad porque hay muchas maneras de hacerlo y no todas funcionan bien. Ahora, os las voy a explicar. Bueno, pues, aquí tenemos cuatro modelos básicos de relación con la diversidad que funcionan en función de dos factores. El factor de pertenencia y el factor de singularidad. El factor de pertenencia es cuando la comunidad y el grupo te dicen eres uno de nosotros y eres uno más. Y el factor de singularidad es cuando el grupo y la comunidad te dicen eres tú mismo y tal y como eres te aceptamos. En función de cómo se relacionan estos dos factores, pues, surgen esos cuatro modos de relación. Vamos con el primero. Cuando hay baja pertenencia y baja singularidad surge el modelo de exclusión. En este modelo la comunidad o el grupo no consideran a la persona parte del grupo y además valoran negativamente su singularidad. Un ejemplo muy claro, pues, cuando yo estaba en el colegio y mis compañeros no se querían sentar conmigo en el autobús para ir a las excursiones. Otro modo de relación, por ejemplo, es el que surge cuando hay alta singularidad pero baja pertenencia. Entonces, tenemos diferenciación. En este modelo de relación a la persona no se la trata como un miembro más del equipo pero sí se valora su singularidad. Un ejemplo muy claro, pues, una vez que estuve en una oficina de empleo y nos pidieron contratar a un grupo de personas con discapacidad para que estuvieran en el archivo escaneando documentos y trabajando con el archivo. Pero ellos iban a estar en su propio despacho, con su propio horario, sus propias pausas de comida y en ningún momento se iban a cruzar con el resto de compañeros de la empresa. también nos podemos relacionar desde una alta pertenencia y una baja singularidad que es cuando el grupo o la comunidad le dice a la persona si eres parte de nuestro grupo siempre y cuando suprimas y escondas tu singularidad y te adecúes a nuestras normas porque como somos los dominantes pues nuestras normas. Un ejemplo muy claro pues una vez que vinieron a la oficina de empleo y nos dijeron queremos contratar a una persona con discapacidad pero que no se le note mucho que va a trabajar en atención al público y no, no, no queremos que se le vea la discapacidad. Y luego tenemos el modelo de inclusión que es cuando hay una alta pertenencia y una alta singularidad. En este último modelo sí que la persona se la considera parte del grupo y además se valora positivamente su singularidad. Un ejemplo muy claro pues ahora mismo que estoy en el zaco. Bueno y con este último modelo que os acabo de explicar con la inclusión es con el que vamos a pasar de ver esa etiqueta que veíamos antes a ver a la persona que hay detrás de la etiqueta y a beneficiarnos ahora sí del regalo de la diversidad. Por lo tanto ¿cuál es la respuesta? La diversidad. pero es verdad que a veces nos cuesta un poco responder con la diversidad. ¿Y por qué es eso? Pues os tengo que confesar que cuando yo era bastante más joven y tenía a lo mejor nueve o diez años yo pensaba que mis compañeros pues es verdad que me aislaban y me hacían sentir mal madre de y yo por eso pues es verdad que yo me enfadaba mucho con ellos pero es verdad que ahora que han pasado muchos años y que además me he formado en liderazgo inclusivo pues es verdad que he descubierto que en realidad pues en realidad lo que pasa es que ellos pues tenía es que hay un gran enemigo de la de la inclusión que son los sesgos inconscientes y os preguntaréis ¿pero eso de los sesgos inconscientes qué es? Pues os lo voy a explicar los sesgos inconscientes los sesgos inconscientes son un atajo cognitivo es decir nuestro cerebro cuando tiene que tomar una decisión lo puede hacer de dos maneras una lenta y meditada como por ejemplo pues cuando yo me compré estas gafas que vi varios modelos vi cuál me quedaba mejor vi cuál se adecuaba más a mi presupuesto y con toda esa información pues tomé la decisión de cuál es la gafa que yo prefería tener y por otro lado también es verdad que a veces nuestro cerebro cree que es cuestión de vida o muerte y entonces toma la decisión de manera instantánea y sin que nos demos cuenta un ejemplo muy claro pues por ejemplo cuando estamos cruzando por la calle por un paso de cebra y de repente se acerca una sombra muy grande al paso de cebra antes de que nos demos cuenta nuestro cuerpo ha retrocedido y ha vuelto a la acera a lo mejor luego resulta que era sólo un galgo o un perro de raza grande pero por si acaso nuestro cerebro nos ha salvado la vida por lo tanto es muy importante saber que los sesgos inconscientes tienen una función muy importante pero hay que tener cuidado de que no siempre estén ahí porque si siempre están ahí es cuando pueden generar mucho daño y mucha exclusión pero como hay que acabar de manera optimista os voy a acabar esto dándoos algunas pistas que nos pueden ayudar con el tema este de los sesgos inconscientes y las comunidades acogedoras por ejemplo lo que podríamos llamar aprender de los astronautas cuando llegó a la tierra el Apolo 8 que el Apolo 8 bueno pues fueron unos astronautas que se fueron a ver la luna fue el primer viaje que hicieron a la luna y resulta que cuando llegaron ahí al espacio pues uno de los astronautas dijo voy a ver qué pasa si desde aquí enchufo a la tierra con la cámara y entonces fue como salió la típica foto que todos hemos visto en el telediario de la tierra flotando entre un mar blanco y tal claro esta experiencia a los astronautas les cambió porque claro se sintieron pequeñitos 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 y además se sintieron parte de algo mucho más grande se sintieron parte de la tierra y ese efecto que se llama overview effect es es algo que nos puede ayudar a con esto de la inclusión porque no es ni más ni menos que sentirte parte de un colectivo algo muy parecido a lo que yo sentí cuando estaba haciendo el curso de formador de formadores y descubrí el justo la pertenencia a un colectivo y de repente dije que quería transformar la sociedad en definitiva ¿cuáles son las claves de la inclusión? pues unas claves de relación y aquí tenemos por ejemplo el itinerario de Joan Quintana y bueno pues este itinerario nos puede ayudar mucho con este tema yo este itinerario es verdad que yo lo viví en el colegio ¿por qué? porque es verdad que por ejemplo todos mis profesores me miraban es verdad que la mayoría de mis profesores me miraban y se quedaban ahí pero os tengo que contar que Francisco Francisco hizo todo este itinerario Francisco me miró pero además de eso es que Francisco me vio y el que Francisco me viera le permitió darse cuenta de pequeños grandes detalles que al resto de mis profesores se les escapaban por ejemplo mi profesor Francisco se dio cuenta de que algo no funcionaba bien porque yo me quedaba bloqueada en la pizada y entonces ¿qué pasa? que él me hacía saber que me había quedado bloqueada y que había algún problema diciéndome Raquel tranquila relájate te lo vuelvo a explicar pero luego reconocía el que yo tenía una dificultad y entonces me decía reconozco que tienes esa dificultad y además te legitimo en tu singularidad porque tú aunque tardes más tiempo en comprenderlo tienes el mismo derecho a entender el ejercicio y hacerlo y por último también actuaba en consecuencia y bueno pues también gracias a que Francisco hizo todo este itinerario con él descubrí mi vocación porque os voy a contar un secreto ¿sabéis cómo nos conocemos a nosotros mismos muchas veces? en función de la información que nos da el otro sobre nosotros nos conocemos en alteridad en definitiva es verdad que nos han dicho una frase muchas veces que es ver para creer pero es mentira cuidado porque es creer para ver ¿por qué? porque si no crees en las capacidades de las otras personas de tu comunidad entonces ahí sí que si tú no las ves el otro es complicado que las desarrolle porque muchas veces el otro va a descubrir cosas de sí mismo cuando tú se las digas os voy a poner un ejemplo muy claro yo ahora 20 años cuando empecé a dar estas charlas pues es verdad que me ofrecieron hacer una entrevista con la directora de mi fundación y yo en ese momento dije me niego en rotundo a hacer la entrevista porque me voy a poner muy nerviosa y no lo voy a saber hacer pero ahí es verdad que bueno al final decidí hacer la entrevista pero porque una preparadora laboral mía y mi familia se pusieron súper pesados hasta que ya al final dijeron pues mira vale voy a hacer la entrevista aunque vamos ya te digo yo que va a salir muy mal pues media hora después cuando la entrevista terminó la verdad es que yo me sentía súper a gusto hasta el punto de que desde ese momento pues no he dejado de subirme a un escenario en definitiva ese es el poder de decir a la otra persona yo creo en ti y en tus capacidades y por último y ya para terminar cuanto antes empecemos a estar en comunidad antes conseguiremos que las comunidades sean diversas y acogedoras la vida de las personas empieza ahora muchas gracias gracias aplausos aplausos